No puedo ni pensar, aún no quiero imaginar Que este amor se va a acabar, yo que tanto te adoré No sé dónde te fallé, si mi error fue que te amé ¿Por qué razón me dejaste triste, solo y con tu adiós? Y me has dejado solo, con las alas rotas y sin duelo Como un pajarón que va hacia el suelo, en pica de embusca de un consuelo Y me has dejado solo, como trapo viejo, en la basura Como un loco dentro de su locura, que jamás podrá tener cordura Y me has dejado solo, desandrándome con el dolor Que trate de curar con el alcohol, sin lograr ahogar mis penas Y heridas y me has dejado solo, triste, solo y sin tu amor Me has dejado solo, sin tu amor me rompiste el corazón Lo que vivía para ti No lo puedo ni creer, me dejaste de querer Razones nunca te di Y me has dejado solo, con las alas rotas y sin duelo Como un pajarón que va hacia el suelo, en pica de embusca de un consuelo Hoy me has dejado solo, como trapo viejo, en la basura Como un loco dentro de su locura, que jamás podrá tener cordura Y me has dejado solo, desandrándome con el dolor Que trate de curar con el alcohol, sin lograr ahogar mis penas Y heridas y me has dejado solo, triste, solo y sin tu amor No sé por qué me has dejado solo, no sé por qué me has dejado solo Si yo razón nunca te di, si mi vida completa era para ti No sé por qué, no sé por qué me has dejado solo No sé por qué me has dejado solo Yo traté de ahogar mis penas en el alcohol Pero de nada sirve porque solo tu me curas del dolor No sé por qué me has dejado solo No sé por qué me has dejado solo No sé por qué me has dejado solo Dale Mario Panteo el vuelo Dale para allá 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 Gracias.